Pues nada señores, me habéis reventado Eh, Edu, ¿cuándo vas a racionar a ese tema? Edu, ¿pero qué pasa Edu? Pero, pero Edu Bueno, si tanto me lo pedís, hay que racionarlo O sea, no, no puedo quedar en deuda con vosotros Señores, Flaitecita Vamos a racionar a Flaitecita Ya lo tenéis por el título, obviamente Flaitecita, Piero Oreja Eh, desconozco totalmente este chico, la verdad Jairo Vera, Vegita Montana José Lion, José Lion, José Lion No sé cómo es, y Benja Menorcito O sea, tengo bastantes ganas Hace bastante que no escucho a mi Jairo Vera A, pues, mi ídolo, ¿no? O sea, es mi ídolo Eh, vamos a racionar a esto, gente Dura 4 minutos, 180.000 reproducciones en 2 semanas Creo que tiene el tema Increíble, NASCAR Y bueno señores, eh, nada, esto va a ser bombastic, eh Va a ser increíble ese tema, eh Bueno, vamos para allá, gente Darle like al vídeo, suscribiros, activar la campana Seguidme en Instagram, arroba tuquín Y eso es todo No pienso empezar la racion si no dejáis un like No, es que me he enfado, de hecho, estoy enfadado Voy a contar hasta 5 Para que podáis bajar Eh, o hacer ¿Sabes? Quitar la pantalla completa del vídeo Y que podáis dejar vuestro like Que es que no pienso empezar si Si no hay un like en este vídeo Y ya que hacéis eso Pues os suscribís ¿Vale? Y, bueno Ya después del vídeo me seguís en Instagram Arroba tuquín, ¿no? Creo que es Es que es gratis todo O sea Vamos a racionar señores Creo que ya todo el mundo ha hecho Flaitecita, ¿eh? Es un título sexy O sea Flaitecita Me gusta ¿No? ¿No os pasa? ¡Ete! O sea Tengo ganas Tengo ganas Ok 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 de la muerte me llama en la calle soy un delincuento un pensamiento práctico toma tiendas de muerte se gante me ira le volamos los dientes guiándolo cuando demoníaco fue los ratis fue los pacos pues estoy preciosa de olor abastraco pero la gente toca mami yo lo mato que era ese? es que me suena bastante de que lo he racionado se viene conmigo porque a ella le gusta un viaje en la cama me gustan a tu te le gusta está claro que espero oreja no? porque ha hecho eso así de la oreja que no he sentido muy bien pero bueno cada uno tiene su código no? que viene conmigo porque a ella le gusta un viaje en la cama me gustan a tu te le gusta es tu si de todos los colores le gustan los fardos y las forex flores dios me dice que que la caiga anda al nivel tú mi barbillo tú Ken dando vueltas en la calle en ella es criminal como nati natasha me gusta su curi me gusta su facha bloqueando vaso bailando huaracha ella sigue en pista sigue con la racha ella se va es criminal como nati natasha eh? hostia que tiene mazo en verdad eh? criminal tu estilo tu flow me es muy criminal yo tu fleite fleitecita conmigo ella se cita ella se va es un poco raro lo que es el estribillo porque dice yo tu yo tu yo tu fleitecita se está diciendo yo tu sería yo tu fleitecita no? yo tu fleitecita no? no sé un poco raro sería tu 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 mi fleitecita o algo así no? pero no yo tu fleitecita no sé yo tu fleitecita conmigo ella se cita ella se va yo tu fleite fleitecita conmigo ella se cita le gusta el emporio la combi armani con pila y tú si me mueve el culani nos vamos los dos pa el parisón le gusta mi naje también mi gordón no buena nave no se facilita pero conmigo se suelta nos vamos pa la cama y yo cargo la cuarenta nos vamos de paris conmigo ya se va fumando maris en basta en la mansión me dice daddy ella se va en mi flight de flight de cita conmigo ya se cita en mí en mi flight de cita conmigo ya sounded like en su gran apallería en su gran ap�도 en su gran apaza seu status fueran w en su gran acero Vamos de party conmigo se viene Ella es mi flightecita Mi morenita bajita que está en Cali Después con las ganancias de los atracos Juntos nos vamos pa' Miami Te compro el pasaporte Caleta o tengo el porte Conmigo tú te sueltas Conmigo no le da el corte Te compro el pasaporte Caleta o tengo el porte Conmigo tú te sueltas Conmigo no le da el corte Ella se ha editado el chizo Y ahora conmigo nos vemos en el party Yo sé que tus padres No te quieren conmigo porque De verdad es que ver a Benjen de Montana En un tema es como ver A Mike Towers en un tema, no sé por qué Me recuerda mucho A ver cómo le mete Ahora gente es que mira que Nunca saco el tema La verdad Pero vamos a ver Vosotros sabéis que yo estoy Super pendiente al género chileno Incluso más de la cuenta En algunas ocasiones Y nunca he querido sacar ese tema Porque igual puede incomodar A ciertas personas Pero es que ya Me estoy dando cuenta demasiado Y he oído por ahí cosas Pero no sé exactamente qué pasó ¿Por qué Benjen de Montana Nunca sale en los videoclips? O cuando sale son De otros videoclips Y tal O sea Me han contado muchas cosas Pero nunca Me he puesto a leer Realmente qué le pasó O qué le pasa No sé Ponme en los comentarios Qué pasa con Benjen de Montana O sea Porque es que Siempre ponen Trozos de videoclips Ya hechos No sé la verdad ¿Qué pasa con Benjen de Montana? Voy a escuchar la parte De Benjen de Montana Otra vez No me puedo quedar siempre Con Jairobera Obviamente Me encanta Jairobera Me encanta el trabajo que hace Me encanta la música que hace Me encanta como lo hace Pero tampoco hay que ser aquí ¿Sabes? En cada tema que sale Jairobera el mejor No Aquí me quedo con Benjen El menorcito la verdad Le ha metido bastante duro el chico El tema tampoco Me vuelve loco O sea Para lo mucho que me habéis pedido Ese tema Digo ¡Wow! Eso será increíble O sea El tema está bueno Pero A día de hoy Ya 2021 Hemos escuchado mucha cosa Y el tema está bueno Le meto un 7 de 10 Por ejemplo 5 de 10 7 de 10 El tema está bueno Pero Tampoco es aquí La revolución de la música ¿No? Y no Con respecto a Jairobera También he escuchado mejores cosas Así que nada señores Espero que os haya gustado la reacción No hagan un like así Suscribiros Tengo la campana Seguro en Instagram ArrobaDukin Y eso es todo brother Nos vemos en la próxima Peace Yo le llego en el audio Y vamos a parrandear Tú eres mi gata Una demonial Yo soy de la calle Yo soy criminal Me gusta tu estilo Tú eres especial Tú me tienes Loco, loco de la mente Me llamo a la calle Soy un delincuento